¿Qué es la información que hemos convocado a estar con nosotros en este día medio complicado en el Senado de la República? Gracias por todos los pendientes que estamos desahogando, pero es importante que se testimonie, se dé a conocer, creo que un avance muy importante en la posición que el PRD ha tenido frente a la reforma educativa. Este, se ha trabajado de manera conjunta, partido, PRD, sus grupos parlamentarios, senadoras, senadores, diputadas, diputados, equipos técnicos de ambos grupos parlamentarios, de los grupos como tal, individualmente de los legisladores en ambas cámaras del PRD, con el seguimiento, con el seguimiento de la CENTE para construir una propuesta de reforma educativa que pudiera venir a aportar un elemento en la distensión, en la salida, en la solución de este conflicto que, si bien hoy parece mediatizado, está latente y está ahí como un elemento muy determinante de lo que tiene que ser la estabilidad en nuestro país y sobre todo el asunto de la educación. Entonces, hoy formalmente la presidenta nacional hará entrega a la CENTE esta propuesta, perdón, quiero destacar el papel relevante del senador Raúl Morón en este trabajo. Gracias, Raúl, por todo tu empeño. Eres un profe, como tú te dices, de la CENTE, porque así se asume él, ellos dos, Fidel de Médecins y Raúl Morón, se asumen como profes, así sin profes, de la CENTE y de verdad asumen esa posición. Cuando estábamos nosotros en el grupo parlamentario del PRD, viendo el tema de las reformas secundarias en materia educativa, el grupo puso a negociar a Raúl Morón y a Fidel de Médecins en el ámbito legislativo y con el gobierno. Bueno, yo ya sabía cuál iba a ser el planteamiento que nos iban a hacer, ¿verdad? Es decir, en contra. Y de verdad, a sabiendas de esa, pusimos toda nuestra confianza y apoyamos la posición de ellos como grupo parlamentario. Eso vamos a decir, para que vean que sí tienen dos compañeros leales, leales y de espíritu, forma parte de su espíritu y de su formación. Gracias, Raúl. Entonces, será la Presidenta Nacional la que nos dé unas palabras para entregar formalmente la iniciativa que ustedes irán a consultar a sus bases y que ustedes determinarán si asumen las acciones para volverla una iniciativa ciudadana. Alejandra, adelante, Presidenta. Gracias por tu presencia, gracias por tu colaboración y por la iniciativa que fue del partido. Muchas gracias. Gracias. Pues a nuestros amigos de los medios de comunicación, comentarles, estábamos precisamente a punto de realizar esta entrega, no sin antes agradecer, reconocer el trabajo, como ya lo hizo nuestro coordinador, de nuestros diputados, senadores, senadoras, que se dieron a la tarea de abrir este espacio, de crear este equipo técnico junto con los representantes de la CENTE para buscar crear estas alternativas. Hoy estamos entregando este material, un material que la CENTE tendrá en sus manos y que se llevarán para procesarlo internamente. Una vez que lo procesen internamente, esperamos el material de regreso convertido en una iniciativa ciudadana acompañado de más de 100 mil firmas, que es lo que le daría ya este carácter. Y hemos comentado que ojalá que este trabajo se vaya realizando con tiempo, la idea de que en este mismo periodo ordinario de sesiones podamos recibirlo y pueda entrar esa iniciativa ciudadana. Yo diría, de nueva cuenta, que es el principio de esta posibilidad de materializar los objetivos que nos planteamos desde un principio, es la búsqueda de nuestro partido, es la búsqueda de nuestra fracción, fracciones, las del PRD, por contribuir a que no haya conflicto, a distensar el conflicto con el Magisterio. Es la posibilidad de que verdaderamente podamos garantizar educación de calidad en nuestro país y lo que hemos dicho para el PRD, la educación con calidad es con los maestros y de ninguna manera contra los maestros. Esa es nuestra convicción, eso es lo que entregamos el día de hoy. Se lo vamos a entregar a Mirna Santiago, ella es representante de la CENTE. Tantito, se me hace, de verdad, ofrezco disculpas por no haber mencionado y antes de la entrega, que es lo formal, yo quiero destacar la participación de la secretaria de Enlace Legislativo, no sé, de Asuntos Legislativos, Verónica, que estuvo muy pendiente de todo esto, de luego reunir a los legisladores, que no es fácil, no es fácil, son medios chocantes, ¿verdad? Sí, entonces, este… y chocantas, y chocantas, chocantes y chocantas. Gracias, Verónica. También Luis Humberto Fernández, que se ha especializado en hacer la exposición de motivos de las leyes que no conoce. Bueno, vamos a hacer la entrega, decía, a nuestra compañera Mirna Santiago, ella es representante de la CENTE y ponemos en sus manos este material. Bien, pues efectivamente, este día, con la entrega formal de la propuesta, para convertirla en iniciativa ciudadana, ponemos fin a una etapa de trabajo arduo con todos quienes aquí ya se han mencionado y a quienes agradecemos la colaboración, ya que en todo momento se mostró la disposición y, bueno, ese esfuerzo por hacer una reforma a la reforma educativa. Que de antemano, lo hemos dicho ya en este y en otros espacios, no es una reforma, es una contrarreforma. Y que, bueno, uno de los principales objetivos es quitar lo laboral de un espacio, de una reforma, donde no caben, no son los asuntos laborales pertinentes en una reforma educativa, pero sí poner y hacer un énfasis en todo un proyecto educativo, democrático, alternativo de educación y que va a estar reflejado en estos trabajos. Esto con la finalidad de dar respuesta a una necesidad de nuestro México, que es una reforma educativa, pero una verdadera reforma educativa. Una reforma consultada, una reforma donde se prioriza la calidad de la educación, pero no la calidad empresarial, no la calidad que cosifica, no la calidad mercantil, pero sí la calidad de una educación integral, humanista, emancipadora, para la descolonización, que a más de 500 años de esta seguimos reproduciendo, seguimos llevando a cabo y que es esta parte el primer paso para una liberación en el sentido no sólo educativo, sino el sentido organizativo, en el sentido del rescate cultural, de la memoria histórica de nuestro país. Y que para allá estamos nosotros trabajando como Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Estamos también todos los profesores y las profesoras de México, las y los trabajadores de la educación convencidos de que no podemos hablar de una reforma sin participación, no sólo de los profesores, también de todos los implicados en el proceso educativo, alumnos, padres de familia y la comunidad escolar que incluye a todos los ciudadanos del contexto donde se desarrolla la labor educativa. Creemos que la construcción de un proyecto democrático alternativo de educación es urgente para este país, donde incluso desde la oficialidad, en las encuestas, en los porcentajes que realizan, de los diagnósticos que nosotros decimos son incompletos, no son tan reales, pero aún así reflejan la gravedad de la situación educativa en México. Y que también en esta parte dejamos claro, a pesar de la campaña mediática tan fuerte y del hinchamiento contra los profesores y profesoras aglutinados en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, en base a una negativa a la evaluación, nosotros dejamos claro que esto no es así. Sabemos que todo proceso educativo es la evaluación, una parte medular de diagnóstico, de rediseño y de valoración de objetivos cumplidos y replanteamiento de nuevos. Entonces, esta parte nosotros lo dejamos claro, evaluación es inherente a proceso educativo. Pero sí, dejamos claro también que estamos dispuestos en todo momento, tal cual ha sido nuestra lucha desde hace tantos años, a defender la educación pública en este país. Y parte de esto es, de manera legal, dejarlo ahí escrito, que la educación debe ser pública, que debe ser gratuita, que debe ser, sí con calidad, que debe ser laica y que debe contemplar una equidad, una igualdad en cuestión del acceso de todos las y los mexicanos a este no servicio, a este derecho. Porque es un derecho que nos convierte en servicio con la reforma. Sin embargo, estamos también muy convencidos que vamos a tener el apoyo de una gran parte, de una gran mayoría en este país, porque aunque ha sido tan cuestionada nuestra representación, porque no es la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, sí somos la representación legítima de la gran mayoría de trabajadores en este país. Y sí somos quienes tenemos no solo una movilización, somos también quienes tenemos toda una propuesta educativa, todo un proyecto y toda una ruta que trabajar. Y esta ruta legislativa nos implica también la cuestión de la movilización, la agitación, la información y esta recabación de firmas ya en el terreno de conclusión para la presentación nuevamente de este espacio, pero que nosotros creemos que vamos a tener el apoyo, tal como se vio en esta última etapa de la jornada de lucha que cerramos hace unos días, donde tanto ustedes como todo el pueblo de México fue ahora sí testigo de cómo tuvimos un apoyo incluso de los que eran escépticos. Las encuestas nos dicen que más del 50% de lo que arroja es ahora un apoyo a los trabajadores, a las trabajadoras de la educación aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, estos trabajos que se realizaron nosotros en las vías que tenemos organizativas e instancias de decisión al interior de la organización, vamos a llevar este trabajo, esta construcción con el equipo técnico que se estuvo elaborando para su discusión, su análisis y debate y obviamente para la toma de decisiones en las instancias propias de la coordinadora. Y bueno, me resta solamente a nombre de la comisión que trabajó por parte de la CENTE esto, a nombre de quienes estuvimos en este espacio y de quienes de alguna manera u otra facilitaron también que fuera posible que se uniera en estos momentos la comisión por parte de la fracción que ustedes representan, pero que nosotros tenemos también en perspectiva que se pueda contar con el apoyo, con la participación, con la discusión, con el análisis de otras fracciones, porque esto es necesario, es un camino de amplitud, es un camino de unidad que debemos trabajar, no por la defensa solamente de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Ahí están también los derechos de los niños, de las niñas, pero de todos los mexicanos, insisto, en el sostenimiento de la gratuidad de este derecho, no servicio que es la educación en nuestro país. Y bueno, pues estamos entonces en este camino, esperamos concluir de la mejor manera y gracias a todas y todos. Muchas gracias. Gracias. Como la prensa tiene muchas cosas que atender, antes de que puedan los compañeros de la CENTE hacer reflexiones, Adelante. Desde luego, siguiendo a lo que la maestra también ha dicho, pero también agregando que parte de la lucha que hoy nosotros tenemos es la reinstalación de cientos de compañeros que se han opuesto precisamente a esa reforma, a compañeros que son presos políticos y que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos en este momento cerca de 30 compañeros cesados, cesados precisamente por combatir en vía de hechos esa reforma educativa. Y entonces, seguimos reclamando esto, ¿no? Tenemos nuestra vía, desde luego, legislativa, tenemos nuestra vía técnico-pedagógica, pero seguiremos en el terreno de la agitación hasta conseguir que a nuestros compañeros presos políticos y a nuestros compañeros cesados se les libere a unos y a los otros se les reinstale. Ese era el agregado. Está muy bien, gracias por expresarlo. Entonces, si la prensa tuviera alguna pregunta que hacer, con mucho gusto estarían los compañeros de la CENTE para responderla, la presidenta nacional o las y los senadores que fueran parte de la misma. Luis Sánchez quiere entrar. Entonces, no sé. Andrea. Híjole. El senador Morón nos puede responder. Previa, Morón, por favor, ¿sí? No te la vayas a chutar completa. No, no, rápidamente. Los ha esbozado la compañera Mirna, pero rápido les comento. Se hizo un barrido de las leyes todas para salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Ese es un elemento importante. Se separa todo lo laboral, se preservan los derechos constitucionales y de todas las leyes laborales. Otra segunda, otra parte importante es que se convierte la evaluación, se redirecciona la evaluación. En vez de ser una evaluación punitiva, ahora se plantea una evaluación diagnóstica. No nada más de los maestros, sino de todos los componentes del sistema educativo nacional, que es importante para que efectivamente pueda esta evaluación arrojar las debilidades, las fortalezas, subsanar las debilidades y obviamente apuntalar más las fortalezas. Se redefine el concepto de calidad, o sea, la calidad empresarial, una perspectiva empresarial a una calidad educativa y la calidad es de todo el sistema educativo nacional. No es nada más la calidad de los maestros, es la calidad de todos y de todo. Y se propone la creación de un fondo emergente para subsanar la inequidad que existe sobre todo en el sur sureste y en los estados que tienen mayores dificultades educativas. Decía yo que los presupuestos educativos en las entidades son casi siempre deficitarios. Entonces, este fondo emergente ayudaría a estos estados a que no tengan dificultades con el presupuesto. Entonces, entregamos también en esta iniciativa la ruta política, o sea, lo que tiene que ver con las condiciones, las características, lo que tiene que cumplirse para sustentar y presentar la iniciativa ciudadana. E incluso también se trabajó en una propuesta de comunicación para ver de esta iniciativa que hay que destacar para entregarlo. En general, son los elementos que presenta la propuesta que estamos entregando ahora. No se la podemos circular todavía, ¿verdad? Sí. No sé. Ya es público. Yo creo que ya no tenemos. Bueno, sí, cuando... Se vuelve público cuando alguien tiene una copia, ¿verdad? Sí. Entonces, desde la oficina del senador Morón, no de Rubén Sánchez, no, estas cosas tienen que ser desde el control de quien las elaboró, hagan ustedes distribución, ¿vale? Digo, también ustedes lo meten. En el rato, las mujeres somos, soy yo. Gracias a la prensa, por favor. Gracias. Oigan, gracias a los integrantes de la CENTE. No sé si alguien quisiera decirnos algo, con mucho gusto lo escuchamos, porque si a la prensa tuvimos que ya entregar. ¿No? Gracias. Les agradecemos su presencia. Gracias.